Que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se he quedado en él Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensa me De triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejar de atrás Por tu desamor, lastimada estoy Y hoy me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Y así me sentía, no sé por qué seguía No sé por qué seguía, acostándole mi vida Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensa me María Y de ti te Y de ti Tap, tap